Que dejen toditos los libros abiertos, ha sido la orden que dio el general. Que todos los niños estén muy atentos, las cinco vocales van a desfilar. Primero verás que vas a la A, con sus dos patitas muy abiertas al marchar. Ahí viene la E, pasando los pies. El palo del medio es más chico, como ves. Aquí está la I, le sigue la O. Una es fraca y otra es sorda porque ya comió. Y luego al final, llegó la U. Comó la cuerda con que siempre saltas tú. ¡Bienvenidos amiguitos a la marcha de las letras! Primero viene la letra A, con sus dos patitas muy abiertas al marchar. Detrás viene la letra E, que tiene el palito del medio más chiquitito. Luego viene la I, que es la flaquita. Y la letra O, que es la gordota. Y al final, la letra U, como la cuerda con que siempre saltas tú. Primero verás que vas a la A, con sus dos patitas muy abiertas al marchar. Ahí viene la E, pasando los pies. El palo del medio es más chico, como ves. Aquí está la I, le sigue la O. Una es fraca y otra es gorda porque ya comió. Y luego al final, llegó la U. Comó la cuerda con que siempre saltas tú. Comó la cuerda con que siempre saltas tú. Comó la cuerda con que siempre saltas tú.